cómo está mi gente muy buenas noches bendiciones para todos ustedes están preocupados porque hasta ahora no hay flecha para el fútbol más bien estamos esperando una buena noticia como ustedes saben siempre estamos reclamando lo que es acá en bolivia el equipo que tiene más hinchada es papá viste y el querido pastén juan pastén saben entonces hemos visto una publicación donde dice que supuestamente es de strong gays voy a hacer este vídeo cortito para que la gente que tiene dos pesos diarios puede compartir ese vídeo y le invito que visita mi página viste manáfrica para ver realmente quién es el equipo que tiene más hinchada porque el pastel papá viste le está regalando siempre para su pasaje hablando de papá viste y regalando publicidad para el papá viste es algo único único porque no hay muchos equipos que le da trabajo así entonces siempre agradecemos por la publicidad y el equipo que te da de comer viste man muchas gracias por la publicidad en cualquier momento vas a tener para tu pasaje y bendiciones cuídate mucho y quédate en casa agradecemos a toda la hinchada vista manista a todos los que más le guste el deporte quédense en casa porque la situación está grave bendición a todos ustedes